Suéltete a cantar, la memoria del siglo de tu Te lo pudo olvidar, cuando no te lo hagas Voy teniendo un portal, que toda la vida no me nota y lo creas Ahora es la pregunta, el último esfuerzo va a matar Hoy los sueños de encuentro, se van con las escaleras Y los rayos de tira, si tú estabas, no me gustó, no me gustó Hoy los sueños de encuentro, se van con las escaleras Y los sueños de encuentro, se van con las escaleras No me gustó, no me gustó, no me gustó